Un hombre de nacionalidad brasileña ha sido detenido en Buenos Aires tras intentar disparar en la cabeza a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en los alrededores de su domicilio, cuando se celebraba una concentración en su apoyo. Horas después de lo ocurrido, cientos de manifestantes han salido a las calles de Buenos Aires para mostrar su apoyo a la vicepresidenta. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video